Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con el mercado invernal a la vuelta de la esquina, vuelve la pelea Barça-Madrid por los nuevos fichajes de enero. Con la disputa de Neymar y Kylian Mbappé aún vigente, los dos clubes están en un sprint por quien se va a llevar a uno de los mejores centrales de Europa. Se trata de nada más y nada menos que del defensa internacional eslovaco de 24 años que militan el Inter Milán italiano, Milán-Skridniar. Según una fuente milanesa, Antonio Conte y el Inter ya han decidido vender a Skridniar al Barça, rechazando la oferta millonaria de Florentino Pérez. A cambio de Arturo Vidal, más 20 millones de euros. La misma fuente afirma que el crack eslovaco acepta la decisión de su actual club con el objetivo de jugar en el Barcelona en este mismo mes de enero. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Oh!